¡Largaron el premio CityTune! Salen muy juntas las competidoras, trata de hacer la garantía por entre el 2A, estira medio cuerpo de ventaja sobre el 5, gana 3-1 por el centro de la pista, el 10 está bien expreso ahí del 1, más atrás el 7, el 9 por el centro de la pista, el 3 y el 2, van en busca llave, la señal indicatoria de los 800 metros, pasa a comandar la carrera, abierta el 10, estira medio cuerpo de ventaja sobre el 2A, en la tercera ubicación se arrima, abierta el 5, más abierta el 7, está bien expreso ahí del 1, desde el fondo el 3, más abierta el 9 y el 2, en mitad del codo enfrentan ya la señal indicatoria de los 600 metros con lucha a la vanguardia, varias competidoras por la primera ubicación, el 2A, el 10, el 5 y el 7, más atrás el 3 por el centro, viene corriendo el 1, van en busca llave, la señal indicatoria de los 400 metros, van a hacer el ingreso al tiro derecho final, lo hacen estos instantes por el centro de la pista, el 10, pequeña ventaja sobre el 2A, gana 3-1 por el centro de la pista, el 7, más abierta el 9, desde el fondo lo viene haciendo el número 5, descuentan los últimos 200 metros para el disco, el 10 enseña el camino, dos cuerpos de ventaja sobre el 9, más atrás por el 2A, último 50 metros para el disco, fácil la vanguardia, el 10 pocos metros, se va a imponer la competidor número 10, clara ventaja sobre la número 9, más atrás el 3, el 5 y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.